Para mí, el mejor comentarista de tenis en realidad está con nosotros. Gracias, Javier, por acompañarnos. Comparto lo que acabas de hacer, y queremos recibirte un aplauso. De verdad que sí. Nos encanta que estés aquí, y sobre todo por el objetivo que vienes a cumplir, este Seminario Internacional de Tenis, que queremos que, por favor, Javier, nos cuentes acerca de cuáles son los alcances que pretendes conseguir con esta charla. El tenis está evolucionando, y queremos, no sé, de alguna manera entenderlo de una manera mucho más compleja, mucho más extensa. La idea, bueno, gracias por la invitación, y agradecer también a Tenis al Máximo, que ha sido gestor de todo esto, pero básicamente lo que tiene es la intención de entender un poco más el juego desde lo conceptual, que en cierta manera es encontrar un poco más de simpleza en el juego, entender lo que se trata en cuanto a las estrategias que tienen los mismos, como para disfrutarlo un poco más, en cierta manera, y para poder entender la dificultad que se tiene para jugar al tenis, lo difícil que es, al ser un juego de mucha precisión, pero que, por otro lado, logran cosas increíbles, y que uno las puede admirar mucho más, entendiendo, por sobre todo, las cosas, las dificultades. Antes de ir con la entrevista, la producción también se une al respeto y admiración que tenemos nosotros hacia ti, y ha preparado justamente un informe sobre ti. Así que vamos a ir. Adelante. La vida de los que amamos el tenis no podría ser la misma sin los comentarios de Javier Frana. Y es que es muy simple. Él nos ayudó a apasionarnos más por este deporte. El destacado comentarista de la cadena ESPN se encuentra en nuestro país para dictar una charla magistral de tenis, acompañado de importantes nombres de esta disciplina en el Perú, como Laura Arraya. Javier Frana llegó a ubicarse en el top 30 del ranking del ATP hasta que debió retirarse de la actividad profesional. El torneo de Wimbledon de 1997 fue el último que jugó luego de experimentar uno de los episodios más impactantes de su vida. Pero luego de superar esos avatares, encontró en la televisión una manera de seguir muy ligado a esa gran pasión que, quizás sin proponérselo, viene contagiando a legiones de fanáticos que alimentan su fanatismo por esta época dorada del tenis. Para hablarnos de todo esto, hoy tenemos el privilegio de contar en los estudios de CMD con la presencia de Javier Frana. Y es verdad, Javier. Muy amable. No, es verdad. Muy generoso. Además, justamente el informe trae consigo una pregunta, pero básica. A ver, yo cuando tenía 8 o 9 años, iba creciendo, de notar a ti, a Iván Lendel, Boris Becker, pequeña diferencia, ¿no? No, pero es verdad. Para tú ganaste mañana de bronce o olimpiadas, así que no es poco. O sea, una medalla o olimpiadas, estamos hablando de cosas serias. Y después ya vino Pete Sampras, vino Agassi, y después ya vino Der Ferrer, con vino Nadal, ¿no es cierto? Y muchos grandes tenistas. Te quería preguntar, ¿por qué el tenis se ha vuelto más popular hoy que antes? Si antes también hubo grandes tenistas. Creo que tiene que ver con esa masificación que dan los medios de comunicación, ¿no? Es inmediato. Hay veces que la noticia llega primero a la gente que a nosotros, ¿no? Cuando uno está en las transmisiones, porque siempre hay alguien que está en algún lugar y alguien salió de la oficina y se cruzó con la noticia y llegó y te llega tan rápido como a los medios de comunicación. Entonces, eso y creo que también el auge que tuvo en relación a la cantidad de exponentes que tuvieron jugadores sudamericanos que estuvieron en los primeros planos mundiales, eso también genera mucha más atracción y mucha más convocatoria. Cuando esos ídolos o cuando esos jugadores son locales y son referentes de un país y de una región, lógicamente que genera mucha más atracción. Ahora, ¿cómo hiciste la transición de retirarte del tenis como jugador profesional y pasar a ser comentarista? Porque cada vez hay más ex-deportistas que se vuelven comentaristas, pero no con el éxito que tú tienes. Entonces, ¿cómo se dio esto? Fue una cuestión casual. Yo tuve un periodo, tuve cinco meses con hepatitis viendo lo que había en ese momento de tenis por televisión y lógicamente cuando iba viendo los partidos pasas haciendo tus comentarios en silencio, no decir, bueno, para mí era más por esto que por lo otro o no es más tanto por esto sino por aquello. Y después, bueno, tuve la posibilidad de hacerlo. Me ofrecieron hacer una Australia que no pude y después empecé con Roland Garros como primera experiencia. Pero creo que también hay una cuestión que va con entender que estás transmitiendo algo que se ve. Estás transmitiendo algo que lo importante es los jugadores que están haciendo, digamos, su trabajo y que uno trata de acompañar sencillamente en... Yo tomé mucho una referencia que una vez cuando era más chico estaba viendo una carrera de Fórmula 1 y había un ex corredor argentino, Carlos Reutemann, que estaba comentando la carrera. Y a mí me quedó un comentario que me quedó grabado y como que graficó todo, ¿no? Y era un día de lluvia y no se veía casi nada y lo único que veía es, bueno, mire, no están yendo a cerca de 290 o 300 kilómetros por hora si la luz de enfrente se estrella contra la pared el que viene atrás va derecho, ¿no? Y ahí es como que Tomás Consisi te puso... Con ese comentario es como que me puso sentado atrás viendo la lucecita con el riesgo de que el de adelante se despista y el otro va directo atrás. Entonces, eso es como que es lo que uno trata a veces de poner en cierta manera, ¿no? No meterte en lo obvio porque ya se vio o en una ejecución en concreto porque ya se vio buen tiro libre, buen tiro libre, buen corne, buen corne, buen ahí, se usa que... A veces lo puede decir, ¿no? Se ve y es tratar de ir al momento o a la dificultad de ejecutarlo. No es lo mismo a veces ejecutar o, como te digo, no es lo mismo patear un penal llevado al fútbol, ¿no? Cuando vas ganando 3 a 0 y todavía, nada, falta un minuto y medio que hacerlo cuando está 0 a 0, final, cuarto de final o distancia decisiva y tenés una responsabilidad enorme en la ejecución. ¿Qué es lo que te gratifica más a ti cuando estás comentando un partido? O sea, te imagino ahí en la transmisión y de repente dices algo que puede pasar y justo pasa eso. Eso... Sí, eso sí, me ayuda. Sí, me ayuda porque primero que la venís, pero justo es decir, no le está sacando para tal lado y hace mucho que no le saca para tal lado y saca para ese lado y le... Y muy gris, por ejemplo. Sí, y la gente ve y dice que es capo, es el lado. Claro, sí, se las saca, sí, a veces decís, bueno, justo cayó. Sí, en general es, pero hay veces que salen. Yo creo que lo que uno no tiene que tratar es, insisto, entender de acompañar y dar en los momentos. Es difícil porque son muchas horas y a veces uno también se equivoca en el sentido o se entusiasma demasiado con el partido, ¿no? Estás tan entusiasmado con el partido que llega un momento que está bueno que... Sí, bueno, me salgo un poquito porque si no es como que son cuatro horas a una persona escuchándote, no... Claro. Y te puede cambiar, claro que sí. Ahora, estuviste en tres Juegos Olímpicos, fuiste abanderado en los Panamericanos, has sido medallista en Barcelona y sin embargo leí una entrevista tuya en la que decías que a veces va pasando el tiempo y uno dice, ¿cómo no puedo retroceder, no? A lo mejor con toda la experiencia que tengo no cometería los mismos errores. Sí, definitivamente. ¿De qué te arrepientes en particular? Primero de haber entendido tarde el tenis y tal vez no haber tomado decisiones a la hora de tener, digamos, gente que realmente te halla en el camino, te lo simplifique, ¿no? Y que no hagas el recorrido tan largo en la prueba y error. Y después, por otro lado, hay muchas cosas que lamentablemente las vas aprendiendo, pero son parte del aprendizaje, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, por lo menos lo aprendí, aunque sea un poquito más tarde, pero lo aprendí y no sé si eso es para reprocharse. Pero por sobre todas las cosas, te toca a veces vivir una vida que para el ojo externo es muy divertida, es muy linda. El estar en el día a día es un poquito más duro, estás lejos de tus afectos, estás viajando mucho, una vida arriba de un avión, fin de año arriba de un avión, te perdés cumpleaños importantes, te perdés un montón de cosas. Y a veces eso es como que hace que estés un poquito renegado, ¿no? Es decir, estás... Cuando estás en casa querés competir, cuando estás compitiendo querés estar en casa y es como que esas cosas, cuando uno las logra equilibrar y alinear, y si bueno, ahora toca competir, nos vamos. Ahora toca estar acá, disfrutar, ¿no? Es decir, estar en el momento y en el lugar con la cabeza puesta ahí. Pero bueno, son los procesos y los aprendizajes necesarios. ¿Cuál ha sido el partido de tenis que has visto y que has comentado incluso que más te ha gustado y más te ha apasionado? Hubo muchos. ¿Infícila? Sí, hubo muchos. No solamente hay veces que... Te lanzo uno, a ver si es que... Te lanzo la final de Wimbledon. La que gana la de noche. Sí. La de noche. Está bien. Sí, sí, fue... Sí, ese es... Hubo un par de partidos también. Hubo uno que fue un Nagasic Blade. James Blade. Es que se... Blade lo agarraba a palos y ya, sí. Sí, y que iba a 2-0 en el US Open. Es decir, tenés muchos partidos en San Prasagas y también en Wimbledon. De otro. Federer. De otro Federer, del US Open. Tenés partidos que tal vez no fueron buenos, pero sí significativos, ¿no? La final de argentinos en Rangarón. Y a veces tenés otros partidos que tal vez no terminan siendo momentos espectaculares o partidos... Hay veces que los partidos... Esos partidos más difíciles o los que son emocionalmente más es cuando más necesitas estar alejado y despegado porque si no te involucrás emocionalmente y es complicado porque terminás estando demasiado tenso, ¿no? Y perdés objetividad.